Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, estas cosas de rua en secund screw, Undo a ti soy tu mani, eres mamante yo me realmenteец de mi No tengo esperado, sin librosos, de atrás de ti, un detrás de otros Cuanto locos, a todos juntos, hasta más por el día que sus ojos me gustan Y después te vas, hasta que te necesite un poco más Roto con veras y te compre irás estas lunas, sin las horas de paz Le dices y no digo, es mi respuesta, sin el sueldo y con el amor de fiesta Voy a quemarme, esa cabeza, con esta muestra de música puesta Amén, 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 Am De todas formas de utilizar, la princesa me cagurizas No crezas porque tú dices, no las tengo prisa Yo soy de la justicia, pero yo soy de la justicia Pero yo soy de la justicia, pero yo soy de la justicia Con pasión, ojo, yo soy de la justicia, no soy de la justicia Mi estrella en corazón, dentro de las mis células y por razón Solo dos, y si no todas, con la de la justicia, de la justicia Yo soy de la justicia, yo soy de la justicia, yo soy de la justicia Yo soy de la justicia, yo soy de la justicia Voy a quemarme en esa cabeza, porque está muestra todo Me gusta, me gusta, me gusta, si las llenas de minas de ropa Me gusta, si tienes que buscar, si tienes que buscar Y muchas cosas se vuelven confusas Pero me gusta, me gusta, se va a dar, todo me ha hecho mal Me gusta, nada es igual, pero me gusta, me gusta, me hace volar Me gusta, nada es igual, pero me gusta, se va a dar Sacodí bedroom, piño, lóu Y brinda frío cuando siento frío O me trajo una mía ¿Qué quiero decir? Solo me digo de nada Y abro la cama que no se puede estar Como estás loca, solo puedo estar En un lugar de palmanos Y tú me gustas Y después te vas Hasta aquí es el difícil, no importa más Pero como serás si te compieras Estas dudas y las noches te van Vení contigo, pero en mi respuesta Me siento aquí, pero en mi respuesta Voy a quemarte Esa cabeza, lo que estamos esperando Es una fresca Ok, lo volvimos Nosotros estamos a fluirlo Así que quiero verlo en 90 ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!